La posibilidad de contraer la gripe H1N1 ha comenzado a llenar las emergencias de pacientes de todos los sexos y edades. Aunque muchos conocen los síntomas de la influenza, piden más orientación para prevenir la gripe. Eso empieza con vómitos, muchos vómitos, le da diarrea, fiebre que lo quiere explotar por dentro. Y si se cuida, cuando viene a llegar el médico ya es tarde, ándale a tiempo. Este domingo el hospital Luis Eduardo Aibar rebosó la capacidad de las emergencias, debido a que muchas personas con gripe y fiebre llegaban al centro de salud. Claro, deben hablar con relación a eso porque es algo sumamente peligroso. Y si la gente se alerta, por lo menos toma cierto cuidado para no llegar a agudizar, que la enfermedad crezca, se expanda. Yo creo que considero que debe haber una campaña de orientación. Muchas madres por temor a que sus hijos puedan empeorar su cuadro clínico, han decidido llevarlos a los hospitales. Bueno, esto está fuerte, ya entro. Mi hijo está ahí que tiene gripe, tiene fiebre, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. En las últimas semanas, la gripe H1N1 ha comenzado a preocupar a la población, que ante el incremento del virus gripal en todo el país, ha optado por acudir a los centros de salud para prevenir la enfermedad.